I don't know where you're on the top I don't know where you're on the top Un poco rápido no puedo frenar Ven y salvame que estoy por chocar Mi cara va a atravesar el cristal I don't know where you're on the top Con el salvame que voy a chocar Un poco rápido no puedo frenar Voy a atravesar el cristal Yendo demasiado rápido casi que me hace control La canción no grilla tanto cuando yo no estoy con vos Me pide que me calme pero nunca tengo caso Y canción te llamaste Yo no voy a rechazar I don't know where you're on the top Me voy rápido no puedo frenar Voy a atravesar el cristal Ven y me lo meten en el sobre de lo que después lloré sobre un impuesto Aguantando los cambios procesos sin miedo Porque tú me lo hago hasta que se jocen Y que lo demás me opinan más Porque no saben cómo son cuando estás conmigo Se ven de atrás de la cara Que me pido sin voz ya no tiene sentido Y que lo demás me pido sin voz ya no tiene sentido De vuelta a la ciudad y no te encontré Sería una pena que ahora te conecte No te muero sabía cómo eras conmigo Oye Te quiero al lado mío Que ando con el corazón partido De mi con otro no soy posesivo Pero si te lastima se mete en un lío Ohhh Siempre tengo un león Ohhhhh Ando con el corazón partido Ohhhhh Me veo a partir como un arma Otra guerra es Colombia Pero no, no. No sé dónde está No hay mis amores que voy a choquear Voy a morrer que yo puedo frenar Voy a tener esa adecrita Voy a tener esa adecrita